No me digas adiós Si no hasta luego tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir No me digas adiós, si no hasta luego no te preocupes más por mí Porque donde estoy espero por ti No me digas adiós, si no hasta luego no tengas miedo de morir No tengas miedo, aunque tenga que alejarme será por solo un momento Porque yo estaré esperándote en el cielo No me digas adiós, si no hasta luego no tengas miedo de morir No me digas adiós, si no hasta luego no te preocupes más por mí Porque donde estoy espero por ti No me digas adiós, si no hasta luego no tengas miedo de morir No tengas miedo, aunque tenga que alejarme será por solo un momento No me digas adiós, si no hasta luego no tengas miedo de morir No tengas miedo de morir No tengas miedo, aunque tenga que alejarme será por solo un momento Porque yo estaré esperándote en el cielo Porque yo estaré esperándote en el cielo Con los brazos abiertos En un lugar mejor Hoy en el cielo No me digas adiós, si no hasta luego no tengas miedo de morir No me digas adiós, si no hasta luego no tengas miedo de morir No me digas adiós, si no hasta luego no tengas miedo de morir No me digas adiós, si no hasta luego no tengas miedo de morir No me digas adiós, si no hasta luego no tengas miedo de morir No me digas adiós, si no hasta luego no tengas miedo de morir No me digas adiós, si no me digas adiós No me digas adiós, si no hasta luego no tengas miedo de morir No me digas adiós No me digas adiós, si no te digas adiós No me digas adiós